bueno pues a diferencia de las autoridades de méxico que pues ya dieron a conocer que capturaron a cinco delincuentes que habrían participado en este secuestro a los ciudadanos de eeuu ya sabemos cuáles cinco ya sabemos a quiénes se refieren a los que entregaron el día de ayer los delincuentes del cártel del golfo ellos ya se conformaron con eso pero el gobierno gringo no yo se los dije el gobierno gringo esto no lo perdona y no lo va a perdonar hoy publicaron este comunicado de prensa lo está compartiendo la embajada de méxico de eeuu en méxico perdón es un comunicado del fbi de san antonio pues el fbi donde está pidiendo colaboración a la ciudadanía para que aporte fotografías vídeos relacionados con este secuestro si ustedes observan bien el vídeo que aquí subimos al canal donde están subiendo a estas personas a la camioneta color blanco que después pues ya apareció en las investigaciones y todo este rollo hay una persona gorda un gordo que entre los que entregaron ayer pues no está entonces seguramente participaron otras personas y el fbi va por ellos están trabajando en méxico esto no lo dice lópez pero están trabajando en méxico y en este caso hay agentes federales de eeuu en tamaulipas en este momento bueno pues dice méxico código rojo que me compartió esta publicación inició una cacería para dar con los responsables del secuestro de cuatro estadounidenses en matamoros tamaulipas por lo que ha solicitado a la población enviar fotografías o vídeos relacionados con este hecho el fbi y déjenme hacer más grande el comunicado para que lo podamos leer está fechado el día de hoy dice buró federal de investigaciones división de san antonio el fbi crea una línea de información de medios digitales para recopilar información de los recientes secuestros y asesinatos de ciudadanos estadounidenses oliver rich agente especial a cargo de la división de san antonio del buro federal de investigaciones fbi cuyo territorio incluye la ciudad de bronsville texas anunció el día de hoy la creación de la línea de información de medios digitales para ayudar a identificar a la o las persona o personas responsables de los asesinatos y secuestros de los ciudadanos estadounidenses que visitaban matamoros tamaulipas méxico el pasado 3 de marzo de 2023 el fbi en conjunto con la administración federal antidrogas la dea la oficina de investigaciones del departamento de seguridad nacional y otros de sus socios federales están investigando el caso se solicitan las personas que tengan fotos o vídeos del asesinato y secuestro a que utilicen dmtl en la página web y ponen ahí la página para subirlos los miembros del público en general podrán subir sus fotografías y vídeos para que sean analizados por las autoridades policíacas se continúa exhortando al público a que llame la división de san antonio del buro federal de investigaciones al 210 225 6741 con cualquier información también se puede proporcionar información en línea a la página web tips punto fbi punto gov personas que proporcionen información podrán permanecer en el anonimato el fbi el gobierno de estados unidos no se los va a perdonar es que hasta parecen tontos los delincuentes estos tipos fíjense nada más cuántos años han pasado de lo que le ocurrió a un agente de la dea a enrique camarena y todavía lo siguen investigando para ellos estos delitos no prescriben nunca y esto lo van a investigar hasta que detengan a los responsables a todos y van a caer todos decía yo en el vídeo donde subimos información relacionada a esto cuando pues ya hablábamos de lo que está pasando con la investigación por parte de las agencias estadounidenses es que el gobierno de eeuu si protege a sus ciudadanos cuando están fuera de otros países esto ocurre entonces si interviene la embajada por ejemplo no está de tapete ni de adorno como la nuestra en eeuu que no defiende a nadie al contrario obstaculiza a los ciudadanos y la gente del cártel del golfo yo creo que repito no se acordó que una de las razones por las que le cayeron a o si el cárdenas fue porque secuestró a un agente federal no lo mató lo liberó pero por el simple hecho de secuestrarlo por eso no se la perdonaron este suceso ocurre y al poquito tiempo pum adiós o si él estás detenido y extraditado a eeuu este tipo de cosas los gringos no las perdonan y me da hasta envidia que así sea porque nuestro país con lo que pasó el día de ayer con la entrega de estos supuestos delincuentes ya hasta la fiscalía de tamaulipas y la secretaría de seguridad pública andan por ahí publicando tweets que ya detuvimos a cinco ya detuvimos a cinco no 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 detuvieron nada se los entregaron en fin pero bueno el fbi le pide a la gente que les ayude a identificar quiénes son las lacras que secuestraron a estas personas saludos compas youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete